además de ser de las pocas generaciones que no llegó a incluir ningún nuevo fósil añadieron 100 nuevos pokemon sin embargo esta fue la región que menos pokemon de tipo dragón y tipo fantasma ha incluido colocando solo uno de cada tipo siendo estos kindra y misdrabus igualmente se adicionaron dos nuevos tipos de pokemon siendo estos el de tipo siniestro y tipo acero también ninguna de las pokebolas introducidas en esta generación fue utilizada en una generación posterior y por primera vez los pokemon legendarios también varían según la versión para esta generación se incorporó un reloj interno que mantiene la hora incluso cuando se apaga la consola además se introdujo momentos del día que varían la luminosidad del mundo exterior y con ello la aparición de ciertos pokemon determinados por el momento del día en que juguemos colocaron nuevos iconos en el menú pokemon y además se añadió el sistema de crianza pokemon donde aparecen nuevas evoluciones y ataques que sólo pueden ser aprendidos por este método también se agrega la evolución por felicidad y por intercambio con objeto equipado además de añadir la evolución por piedra solar vemos la incorporación del foco con teléfono móvil y radio posibilitando combatir con entrenadores ya vencidos se ve la separación por compartimientos de los diferentes objetos que se guardan en la mochila y también se agregaron movimientos ocultos de cascada y torbellino hubo una modificación de efectividad entre los diferentes tipos de pokemon que hay teniendo ahora que los ataques de tipo bicho son poco efectivos en contra de los tipo veneno y que los ataques de tipo veneno hacen un daño normal a los pokemon de tipo bicho también los ataques de tipo fantasma pasaron a ser super efectivos contra pokemon de tipo psíquico y los ataques de tipo hielo ahora son poco efectivos contra pokemon de tipo fuego y ah 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 ah